Estados Unidos es un ejemplo a seguir, según Netanyahu, en política exterior. Así se lo ha dicho la primera ministra británica, Theresa May, con quien se ha reunido hoy en Downing Street, refiriéndose concretamente a la decisión del presidente Donald Trump de imponer nuevas sanciones a Irán por su prueba con un misil balístico. Según sus propias palabras, Irán amenaza a Europa, amenaza a Occidente, amenaza al mundo y ofrece provocación tras provocación. Por eso doy la bienvenida a la insistencia del presidente Trump en las sanciones contra Irán, y creo que otras naciones deberían seguir el ejemplo. El gobierno británico comparte la preocupación por la reciente prueba iraní con misil, pero también defiende el acuerdo nuclear alcanzado con Terán en 2015. Creo que hay muchas más cosas que podemos hacer juntos, mirando hacia el futuro, y estoy segura de que vamos a hablar de cómo podemos construir nuestra relación bilateral, también hablar de algunos temas en la región, Siria e Irán, y sobre todo la cuestión de Oriente Medio, para la que ciertamente seguimos comprometidos con la solución de la creación de dos estados, aseguraba May. Se ha tratado en todo caso de una visita a Relámpago, sin que la anfitriona saliera a la puerta a recibir a Netanyahu, ni hubiera rueda de prensa al término de la reunión. Gracias. Gracias.